Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Cano SW101, el canal donde Star Wars y los monitos son para todos. Y en este video le vamos a hacer una revisión a una figura nueva de The Vintage Collection basada en la joya, joya, joya de videojuego, el Jedi Fallen Order. Estoy hablando del Electro Staff Porch Trooper, como les digo, de la colección Vintage Collection, por eso está pequeñito, y es un personaje que odiaba topármelo en el videojuego. Pero al mismo tiempo lo amaba cada vez que aparecía porque el diseño de estos soldados de la purga son geniales. Todos, todos. Hay uno con dos bastones, hay uno con un mazo gigante, y este con el bastón doble. Me encanta, y no sé, hay algo que los hace ver malévolamente geniales en esa combinación de colores negros, rojos y morados. Así que bueno, vamos a hacer la revisión a esta figura, pero antes de ver todos sus detalles, por supuesto, te recuerdo que si te gusta todo el mundo sobre el coleccionismo de figuras de Star Wars y no le has dado click a ese botón de suscribirte y te gustan mis videos, por favor, dale click a ese botón, dale click también al botón de la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos. Te recuerdo que tengo un Instagram que se llama KanoSW101, donde puedes seguirme y mandarme mensaje. Y por supuesto también, toda la información del grupo de Facebook que se llama Imperial, ese grupo que no existe, está aquí abajo en la descripción del video, por si te interesa unirte, está ahí bastante, bastante gente cool, otros canales de YouTube, y bueno, pues nada. Ahora sí, vamos a ver qué tal está el Electro Staff Porch Trooper de la colección Vintage Collection. Y es que vean nada más qué bonito brillan esos rayitos morados, les da la luz, o sea, desde donde sea que les dé la luz y brillan, brillan muy, muy bonito, resaltan muchísimo con la figura. El empaque en el que viene también está bastante bonito, me gusta que tiene como que el fondo morado o como lila, también el color del fondo del nombre, que dice Electro Staff Porch Trooper. Está interesante porque, o sea, la figura está basada en el videojuego de Jedi Fallen Order, entonces está medio curioso ver este tipo de figuras ya en las cajas vintage, porque pues aquí tiene como que, vaya, no tiene el logo de ninguna película en específico, es como si fuera el de A New Hope, por el logo este aquí de Luke y Leia. Tenemos el logo de Fallen Order y el de Kenner, entonces es como una combinación medio extraña, pero la verdad es que está muy, muy chido. Me encantó la imagen que escogieron, ese visor así de color rojo luce genial. Aquí se alcanza a ver un moradito del bastón. Y pues en la parte de atrás tenemos las otras tres figuras de esta wave de figuras vintage, que son todas basadas en videojuegos. Por supuesto, el otro es el Scout Trooper de Fallen Order, el Heavy Battle Droid del Battlefront 2, y el Shadow Storm Trooper. Así que bueno, este, bueno, ah, de hecho aquí se ve el logo de Gaming Greats, por supuesto, porque al frente no, no está. Ah, qué interesante, no me había dado cuenta de eso. Pero bueno, pues eso es todo por la caja. Ahora hablando de la figura, vean qué chulada de figura. Este sí le tenía demasiadas, demasiadas ganas. Y es que no he podido conseguir al Electro Staff de Black Series. De hecho, el único que tengo es este, que es el Porsche Trooper que les comentaba a principio del video de Black Series, que ya también le hice su revisión, ya hace bastante tiempo, se las voy a dejar aquí arriba en las tarjetas, que pues es este que trae su rifle y sombrera roja. He intentado conseguir el Electro Staff, pero la verdad es que no quiero pagar más de mil pesos por él, este, el de Black Series. Así que si alguien, si alguien conoce a alguien o en algún lugar que vendan al Black Series Electro Staff, a menos de mil pesos, por favor, échenme un grito ahí a mi Instagram, porque en verdad lo quiero y no lo he podido conseguir. Pero bueno, por lo pronto me conformo con este de Vintage Collection, que también, o sea, no me decepcionó absolutamente para nada. Vean qué genial luce. O sea, es una figura que en su mayoría es de color negro, como podemos darnos cuenta. Su faldón es de tela, lo cual hace que también luzca muy, muy bien. Tiene por ahí unas marquitas en colores blancos, tanto en su pierna derecha, en su antebrazo izquierdo y derecho. Y en los dos brazos tenemos aquí el logo del Imperio en color rojo, que ustedes saben que el rojo y el negro resaltan siempre muy, muy bien. Su visor está pintado también como de un tono marrón. No es rojo, no es el mismo rojo que el de la hombrera, pero se ve bastante bien. O sea, así de lejillo se ve bastante bien. Sí me hubiera gustado que fuera rojo o morado, no lo sé, para que luciera cool. Y ya, eso es prácticamente todas las aplicaciones de pintura que trae. Todo lo demás está completamente negro. Tiene también su pauldron o sombrera, pero es también completamente negra, aunque me gustó mucho el molde. Vean cómo sí parece como si fuera piel, ¿no? Como si se estuviera estirando. No sé si el de Black Series también. Sí, el de Black Series también, aunque está muy, muy liso. Si se fijan, el de Black Series tiene muy poquitos así como dobleces. Y este sí tiene muchísimos más, que, no sé, lo hacen como que se vea más realista. El casco, pues ya sabemos que es el típico casco de los Airborne, de los clones Airborne, de esos que vemos por ahí en el episodio 3, en la Legión de Cody. Y vean, es que el casco es amenazador. Es un casco muy raro. A mucha gente no le gusta este diseño del casco. A mí en lo personal sí me gusta bastante. El único accesorio con el que viene esta figura es, por supuesto, su Electro Staff, que en un principio batalló un poquito para ponérselo, porque el molde que está utilizando este Trooper es el molde de clones del episodio 2 de Vintage. Y solamente le pusieron esta cabeza, que creo que la cabeza sí es un molde completamente nuevo. No están reutilizando el de la figura del episodio 3. Pero el resto del cuerpo sí es el típico cuerpo de un clone trooper de Vintage Collection, este medio flacucho, pero que no se ve tan mal. La verdad es que le queda bien. O sea, es un molde alto, es una figura alta en comparación con otras figuras de 3.75. Pero, pues, sus manos no estaban diseñadas para sostener este tipo de armas. O sea, si se fijan, sus manos tienen como que el dedo del gatillo y tienen un agarre muy, muy apretado, porque está diseñado originalmente para detener, pues, blasters, ¿no? Y este, en este lado también, vean como también tiene el dedo del gatillo. Así que sí me dio un poquito de miedo de que le iba a romper los dedos, pero ya una vez que le aflojaste la mano, ya queda así como que más abiertita y no hace tanta fuerza en el agarre, pero, pues, sí detuvo bien el bastón. Este viene como desarmado adentro del empaque porque, pues, está muy, muy largo. Está más grande que el tamaño de la burbuja, como pueden darse cuenta aquí. Entonces, se desarma en tres partes. Tienes la parte central del bastón y tienes como que las dos puntas se pueden quitar. Y, pues, así. Así venía desarmado. La verdad es que, o sea, no es como que sea una función de jugabilidad. Simplemente creo que venía desarmado por su tamaño, ya que no tendría chiste tener un bastón, este, pues, desarmado, ¿no? Los rayitos de color morado también son removibles. De hecho, están, o sea, están flojos. Vean, les puedo dar vuelta. Ahorita, así como vienen adentro del empaque... Uy, casi tiró la cámara, ya ven. Así como vienen adentro del empaque, vienen atorados de manera de que, aunque les muevas o los sacudas, no se le caigan. Pero me agrada que no estén completamente pegados al bastón, sino que están así como que, pues, sobrepuestos nada más. El bastón no tiene ninguna aplicación de pintura. Es completamente gris. Pero la verdad es que esos rayitos morados le dan un toque bastante, bastante sensual a la figura. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Tano. Estos moraditos se ven muy, muy chidos. En cuanto a la articulación, bueno, pues, como les comentaba, es una figura que utiliza un molde reutilizado. Completamente nuevo la aplicación de pintura, ya que creo que no habíamos visto este molde de clones pintado en su totalidad en color negro. Pero realmente no es una mala articulación a pesar de ser reutilizada. Tiene, en teoría, una unión de bola en la cabeza, pero por la forma del casco y por la hombrera o el poldron, realmente lo único que podemos hacer es girar hacia los lados, así como que ir hacia arriba y hacia abajo. Es, bueno, sí, es más o menos. Es mínimo el movimiento, pero pues sí puede girar 360 grados. Entonces, la hombrera de este lado, a pesar de que es un plástico suave, como lo pueden ver aquí, o sea, no inhibe el movimiento, pero pues hace que el brazo llegue hasta la posición T. En cambio del otro lado, no, pues tampoco. Yo creí, ah, miren, yo creí que era culpa de la hombrera, pero no me acordaba que realmente como que estos, o sea, esta parte de la armadura está muy gruesa. Entonces, no lo puede llevar más de esto. Eso es lo máximo que puede elevar los brazos. No está mal, o sea, no llega a ser la T completamente. Me gustaría que pudiera llegar un poquito más, pero bueno, tengamos en cuenta que es un molde ya relativamente viejito, ¿no? Es del 2012, si mal no recuerdo, este molde ya va a cumplir 10 años. Los codos pueden doblar 90 grados, pueden girar también. Las muñecas pueden girar, como lo vimos hace unos minutos. La del lado izquierdo puede ir hacia arriba y hacia abajo, como estamos viendo ahorita. Y la del lado derecho me parece que va exactamente hacia adentro y hacia afuera. El torso tiene una articulación de bola. Esta articulación sí está bastante buena, o sea, sí puede girar 360 grados, puede laviarse, ahí vean. Y esto sí le da, le da mucha, mucha fluidez a la figura. Y las piernas también están bastante buenas. Me encantó que utilizaran este molde de clones, porque realmente estos, estos sports troopers también son bastante atléticos. Estos malditos saltaban y te daban en la madre con su bastón. Entonces, pues vean, puede hacer los splits muy, muy amplios. Puede girar las piernas hacia adelante también, hacia atrás. Las rodillas es una articulación sencilla, pero dobla más de 90 grados. Y por supuesto, los pies pueden ir hacia arriba, hacia abajo, así, hacia arriba y así, hacia abajo. Y pueden girar. No tiene un rocker. Hubiera estado muy bien que tuvieran un rocker, porque sí de repente hay unas poses que le acomodas las piernas en una pose bien chida, pero los pies no te ayudan. Pero realmente, pues como vieron al principio del video, sí, sí hay manera de ponerlo en poses bastante cool. Y pues nada, esto es prácticamente todo lo que hay que decir sobre el Electro Staff Porch Trooper. Les recuerdo, si alguien por favor conoce de alguien que venda un Electro Staff Porch Trooper de Black Series a menos de mil pesos, por favor háganmelo saber, porque lo necesito en mi vida, lo necesito en mi colección. Pero si tú eres un coleccionista de 3.75, te recomiendo mucho esta figura. Y si te puedes hacer de más de uno, la verdad es que vale totalmente la pena. Están muy, muy chidos y se ven súper imponentes. Pues bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, no te olvides de dejar tu like antes de irte. Y pues nos vemos en el próximo video. Muchas gracias nuevamente. Que la fuerza te acompañe. Bye. Bye. I think the girls with the nails done. I think the girls with the nails done. Nails done.